La Armada ha llevado a cabo una serie de pruebas del helicóptero Airbus H-135 Nival de la flotilla de aeronaves a bordo del buque de acción marítima Meteoro, como parte de la campaña de calificación inicial del H-135. Las pruebas han tenido lugar en aguas del Golfo de Cádiz y han durado un total de 25 horas, de las cuales 8 y media se han realizado en la nocturnidad. Se trata de un total de 112 tomas y despegues desde la cubierta del meteoro que servirán para favorecer el desarrollo de las cartas de viento del binomio BAN H-135. Según ha señalado la Armada, durante esta campaña se ha comprobado el trincado del helicóptero en cubierta de vuelo y hangar, el plegado y desplegado de palas principales, los movimientos mediante plataforma de arrastre y la compatibilidad con las instalaciones de mantenimientos existentes en los BAN. La campaña, que ya ha finalizado con éxito, ha contado con la cooperación de los pilotos de ensayos de Airbus Helicopters España, la empresa australiana Prims y la Dirección General de Armamento y Material. ¡Gracias!